Bueno, primera lectura de lo que vas recabando vos, de lo que acaba de decir La Rioja que no tiene plata para pagar un pedacito de esta deuda que ya viene de otra reestructuración, etc. Bueno, primero que nada, no es sorpresivo de alguna manera lo que comunicó el gobierno de La Rioja. Ya La Rioja es la provincia que viene dando señales hace un tiempo ya respecto a sus supuestas complicaciones financieras, que tuvo su punto cúlmine de alguna manera con la autorización de los bocades, de los chachos. Entonces nos sorprende desde ese punto de vista. Ahora bien, entendemos que iniciar una nueva ronda de diálogo con los bonistas, que no implica aún una nueva reestructuración, pero que es como una especie de paso previo para poder hacer eso, realmente es una situación complicada, porque vos venís de una reestructuración hace tres años atrás de un bono que tampoco fue emitido hace demasiado, digamos, fue emitido hace ocho años. Si querías hacer una reestructuración dos veces en un bono de ocho años de vida, claramente está mostrando problemas y los bonistas podrían no mostrar voluntad de negociación con el gobierno, porque otra vez le estás cambiando la regla de juego. Entonces hay que estar muy atentos a ver de qué manera los bonistas reaccionan a este pedido de diálogo, como el gobierno lo establece. Obviamente que van a pedir que se pague igualmente y que cualquier acción de acercamiento, de diálogo se haga cumpliendo con los servicios de deuda, tiene que haberse pagado hoy y no se pagó. Entonces están las puertas abiertas a un conflicto, obviamente, porque las condiciones de reestructuración fueron muy claras, en ese momento fueron entendidas, pero no podés llamar a reestructurar nuevamente, habiendo pasado tan poco tiempo. Pero, como te decía, era esperable que La Rioja haga esto, justamente por el contexto donde se desarrolla la situación, pero el hecho de que sea esperable no significa que sea lógico, ni que sea conveniente, ni que sea positivo. Entonces ahí entramos en un tema que la verdad que hay que ver cómo reaccionan los tenedores de bonos y hasta qué punto, mejor dicho, van a intentar hacer este acercamiento al diálogo que propone el gobierno. Sí, si uno lo mira, para el común de la gente es muchísimo dinero, pero para un Estado no es tanto dinero. No, no es tanto. Son 27 millones de dólares más o menos lo que tienen que pagar la Rioja. Si eso lo especificamos, el tipo de cambio oficial, estamos hablando aproximadamente de unos 20.000 millones de pesos. No es tanto dinero, pero obviamente que en el contexto actual, en donde los recursos por coparticipación vienen con caídas importantes en términos reales, donde La Rioja no ha tenido recepción de fondos nacionales por fuera de la coparticipación, donde la asistencia financiera que estaba prevista en el presupuesto nacional para La Rioja particularmente, se cortó también. O sea, bueno, todo eso es un cúmulo de factores que hacen de que obviamente la erogación que tenga que hacer la provincia sea muy significativa, partiendo de la base que La Rioja es una provincia que naturalmente no está entre el top 10 ni el top 15 de que era de provincia con mayor cantidad de recursos. De hecho, por ejemplo, por recaudación propia, La Rioja es la que menos recauda de todo el país. Todo el año pasado recaudó apenas un poco más de lo que debería pagar ahora. El problema no nos pasa únicamente por qué tanta capacidad de recaudación tiene. El problema pasa por tu planificación financiera. Y ahí está el problema que los bonistas pueden alegar de alguna manera para negarse a un diálogo con el gobierno. Vos sabés desde el momento que reestructuraste que tenés que hacer una planificación financiera de manera tal que te permita cumplir con tus compromisos. Y aparte, encima, el factor político no ayuda porque el gobierno de La Rioja es el mismo que reestructuró la deuda. No es que de repente hay un cambio de gobierno en donde un nuevo signo político viene a plantear una herencia o lo que sea, sino que justamente es el gobierno que ya reestructuró el que ahora propone un nuevo diálogo. Eso no va a ser bien tomado por los bonistas, naturalmente. Y la única opción que tiene el gobierno de La Rioja, además de pagar para poder negociar con cierta cordialidad y cierta apertura, va a tener que mostrar, suponiendo que quiere avanzar con una modificación en el esquema de pago, va a tener que mostrar una planificación muy seria. Y va a tener que, obviamente, ajustar recursos, ajustar su gasto, esa es la realidad. Porque va a tener que afrontar su compromiso de deuda. Sí. Y el tema del nacimiento de esta cuasimoneda, yo te lo hablo en base a un oyente que me envió un mensaje. Es un mal inicio, pone muchas dudas. Dice, si el gobierno no tiene plata para pagar la deuda externa que tiene, una cuota, menos va a tener plata para recuperar los bonos. ¿Puede ser así o está muy errada la oyente que me envió ese mensaje? No, es que naturalmente una cosa tiene que ver con la otra. O sea, el hecho de que vos apruebes una emisión de una cuasimoneda, de un bono, ya de por sí te genera señales muy negativas de cara a tus acreedores. Porque tus acreedores dudan en tu capacidad de pago. Ahora, no podemos creer de que de repente tu bonista dice, mira, vos estás complicado para pagarme, yo voy a ser un buen samaritano y te voy a proponer un nuevo esquema de pago para que vos puedas pagarme. Te va a pedir que le pagues igual. Sobre todo en una estructura de gasto público como la de La Rioja, en donde está cotidianamente en la agenda pública justamente la manera en que se gasta. Entonces, lo bonito te van a decir, mira, vos si querés emitir vas y moneda para pagar a tu empleado público o para pagar lo que quieras dentro de esa estructura del gasto, pero a mí pagame los dólares que me debés. Porque si vos no planificaste financieramente tu compromiso, ya no es problema mío. Entonces, obviamente que las cuatro y dos bocades son una muy mala señal al mercado, pero esa mala señal no se va a traducir justamente en una buena voluntad de tus acreedores. Se va a traducir justamente en mayores exigencias, porque van a pedir que justamente les pagues ahora en un contexto que para vos es favorable. Bueno, Alejandro, como siempre, tan atento y tan excelente. Son un visionario. Están atentos, porque ya los había anticipado todo esto que se venía madurando. Amigos, muchas gracias y como siempre agradecido por todo tu excelente trabajo. Sí, adelante. Un abrazo. Ah, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos con esta noticia de lo que está pasando. A ver, contame. No, nada. Estaba leyendo, haciendo un poco de memoria de lo que pasó en estos años, justo de lo que estábamos hablando de la deuda, de la reestructuración que busca el gobierno de La Rioja. Yo me acuerdo, 3 de noviembre de 2020, estas notas las pueden buscar, por supuesto, en la multiplataforma. Bueno, el gobierno de Santa Fe, cuando informó que los colectivos de Rioja Bustos, ¿te acordás? Costaron 9 millones y medio de dólares. 9 millones y medio. Y también me acuerdo del 2023, el año pasado, cuando, en septiembre, más o menos cuando cerraba Alas, que, según los expedientes que habían salido de la dirección de contrataciones, nos costaron, en este caso, 2 millones de dólares. Vamos sumando, más o menos podríamos haber cancelado. Sí, difícil, 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 porque estamos todos al medio. Gracias, Doninho. Que ande bien, Eduardo. Gracias, Chino, gracias, excelente, Gisela, gracias, Francisco, muchas gracias a todos los intereses.